Ya hay una presentación judicial en la Corte Suprema de Justicia para conformación del organismo de cuenca, el Comité de Cuenca, para manejar toda la cuenca y determinar el caudal ambiental que le corresponde a la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa no es que esté en contra de las obras, lo que estamos en contra es que no se vele por los intereses de los que estamos aguas abajo. Las presas para regular el caudal hay en todas partes del mundo, el asunto es que debe haber un caudal en el curso del río el cual no llegue a la provincia de La Pampa. No solo en el San Juan, que es ahora en donde quieren hacer la presa, sino también, no nos olvidemos, del Tunuyán, del Mendoza, del Diamante, del Cachal. Son todos ríos aportantes al desagüedro salado. En todos esos brazos están todos cortados. ¿Por qué? Porque hay sistemas de presas y esos sistemas de presas hacen que el caudal llegue a cero. Eso sí no se da en los diferentes lugares del mundo. O sea, todos los ríos tienen caudales ambientales y todos los ríos tienen un caudal necesario para el mantenimiento de la escorrentía. Bueno, en el caso del desagüedro, nosotros no sabemos o no tenemos, como no tenemos ese caudal, evidentemente nos han cortado un río tan importante como el río Salado. ¿Va a iniciar algún tipo de acción nueva el gobierno provincial para de alguna manera frenar el avance de esta obra? Todos los esfuerzos al máximo que venimos haciendo en esta temática hídrica, obviamente que se van a redoblar ahora con ya la cuestión cierta de la presa. Pero ya lo veníamos previendo que iba a ser así. Sí, también es cierto que el caudal que tiene el salado, o sea, hoy en realidad el salado para nosotros está cortado, o sea, tiene un caudal por abajo de un metro cúbico, es casi inexistente el caudal. Con una salinidad dos a tres veces agua del mar, o sea, en realidad es agua que es más perjudicial que benéfica. Bueno, ese caudal ya no se va a variar, esta nueva presa no va a variar ese caudal ingresante a la provincia de La Pampa. Pero este hecho nuevo sí nos genera a nosotros en la provincia de La Pampa el movimiento necesario en la corte para que se atiendan los reclamos que la provincia de La Pampa le está pidiendo a la corte. En esto tenemos que decir también la corte ha accionado porque le ha transformado la medida cautelar que se presentó en su momento en un juicio ordinario y se está tratando el tema, se comunicó a las provincias que informen cómo está la cuestión, o sea, se va a comunicar a cada una de las provincias que informen de la cuestión y se va a ir avanzando.